Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Quería pues hacer este video pues bajo este formato que pues estoy compartiendo casi todos los días porque pues estoy muy triste al ver las recientes imágenes que pues compartió el presidente de Chile, el recién presidente de Chile, Boric, donde pues iniciaba su gobierno, su periodo de gobierno en medio de actos chamánicos, de rituales y de todo esto. Y digo que es muy triste y es muy lamentable porque yo pude ver cómo pude experimentar como un país próspero como Venezuela porque estas prácticas paganas obviamente no son nuevas, esto ya es parte de la ideología de estos mandatarios que sabemos a quién representan, representan al comunismo, representan al hambre, representan al horror. Y pues yo pude ver cómo Venezuela, mi país, un país próspero, un país pues donde la mayoría profesaban la fe católica, muy creyentes, devoto de la Santísima Virgen María en distintas advocaciones y pues cuando llegó Chávez al poder instauró yo pienso que inclusive de manera oficial entre sus adeptos la santería. Yo pude ver con mis ojos cómo inclusive conocidos se convertían en esta religión, si lo podemos llamar de alguna forma pagana, donde hacen sacrificios, donde están obviamente alejados completamente del Dios verdadero. Y pude ver obviamente cómo una nación que empezó a darle culto a estos dioses paganos, a estos sacrificios y a apoderarse y a llenarse de estos espíritus malignos, obviamente todo eso trajo una desgracia catastrófica para el país que hoy en día somos más de 6 millones que tuvimos que huir de Venezuela. Los que se quedaron pues han pasado muchísimo trabajo, personas muriendo de hambre, personas sin trabajo, pues una tragedia. O sea, de hecho Venezuela ha vivido en su economía, en su gente, en lo que ha sucedido en estos últimos 20 años, lo que quizás han vivido países que han entrado en guerras profundas. Venezuela, pues la guerra es la guerra del socialismo. Esa es una bomba atómica que ha acabado prácticamente con todo mi bello país. Y quizás hay personas, porque yo sé que siempre van a comentar, personas comentan este video, ¿por qué Miguel habla un evangelizador? O sea, la pasa hablando o pues en reiteradas ocasiones hace videos sobre el comunismo. Porque como digo, a mí nadie me lo contó. Ok, yo lo pude ver con mis propios ojos. Lo veo a diario con la tragedia que sucede con mi familia o familiares cercanos, amigos. Ok, he visto el dolor. Sigo viendo y presenciando el dolor que ha causado esta nefasta ideología que se ha expandido por el mundo. Y como digo, tristemente, a pesar de que han visto a lo largo de los años, de las décadas, que ha sido un modelo completamente fracasado, hoy se acaba de instaurar en Chile, por ejemplo. Estos mismos actos chamánicos, como dije, no solamente lo hemos visto en Venezuela, lo hemos podido ver con el presidente de México, lo hemos podido ver con el presidente Argentina. Obviamente, el presidente, expresidente de Bolivia, Evo Morales. Obviamente, en Cuba, donde nace toda esta nefasta y macabra religión. Y que exportaron, obviamente, con su ideología marxista-leninista. Entonces, yo voy a hablar de todo esto porque, pues, si yo puedo emitir mi opinión y alertar de los males y de los poderes ocultos y oscuros de el comunismo, lo voy a hacer. Hace poco hice un video acá, pues, hablando de las elecciones de Colombia. Yo considero ya Colombia como mi segunda patria. Tengo 10 años viviendo acá. Si Dios me da la bendición, estoy seguro que mis hijos van a ser colombianos. Probablemente me toque a mí nacionalizarme colombiano. Entonces, ya yo siento a este país como mío. Y es por eso aquí tú no me vas a ver haciendo una campaña política. En mi canal tú no vas a ver que yo voy a hablar a favor de X o Y candidato. Aunque obviamente tengo mi postura personal. Sé por quién voy a votar. Quizás en mis redes personales lo hablo abiertamente. ¿Por qué me voy a esconder a quien yo apoyo? Pero acá no voy a hacer política en este canal. Ahora no voy a apoyar a ningún candidato, pero sí voy a advertir que hay un candidato en especial. De hecho, me he visto todos los debates. Ayer, por ejemplo, me vi completamente el debate y yo veía a este señor Petro hablando y yo decía a mí nadie me contó lo que yo estoy viendo acá. Ok, esto ya yo lo viví. Ya yo he visto un personaje que habla como él. Ya yo he visto un personaje que miente como él. Ya yo he visto a personas que quizás desesperados por su situación o por las malas economías o los malos gobiernos que han existido previamente, pues creen que estos personajes son Mesías y que los van a salvar y que los van a sacar de la pobreza. Cuando ya sabemos que los únicos que dejan de ser pobres son ellos. Los únicos que dejan de ser pobres son estos comunistas. Cuando llegan al poder y le llenan de hambre más a la gente, porque inclusive lo han dicho en Venezuela, lo han dicho en Cuba, lo han dicho. Esa es una política de control. El hambre. Mientras tú tengas al pueblo pasando hambre, el pueblo no está pensando en cambiar de gobierno o pensar en otra cosa, sino cómo resolver su situación de llevar algo de comida a su casa. Y eso lo que eso lo sucede, eso sucede en Cuba durante más de 60 años. Eso está sucediendo en Venezuela. Ya van más de 20 años. Entonces, si yo puedo hablar libremente, ok, que por ejemplo en Colombia no pase lo que está pasando ahora en Chile, que acaba de llegar este señor comunista a la presidencia. Ok, y lo voy a hablar así claramente. No me da temor. Y si tú, como siempre digo y lo voy a repetir, tú pones por encima de tu fe cristiana. Algunos de estos personajes y sus ideologías, tú no le estás creyendo a Cristo porque te dejas seducir por estas personas. Y recuerda que nosotros no seguimos hombres, seguimos el mensaje de Jesús y lo que hacemos es transmitir el mensaje y vivir ese mensaje. ¿Cómo tú vas a decir que eres cristiano y apoyas a estos personajes que son pro abortos? Por ejemplo, ¿cómo tú vas a decir que eres cristiano y apoyas a estos personajes que odian y persiguen a la iglesia católica y a todos los cristianos en general? ¿Cómo tú apoyas a estos personajes? Ok, que rinden cultos a estos a estos a estos dioses paganos, hacen rituales, pero tú todo eso se lo perdonas porque tú eres anti yanqui o anti derecha o anti no sé qué. Y yo aquí, como yo digo, aquí no estoy hablando ni derecha ni de izquierdas, ni estoy a favor de un candidato acá, sino que estoy hablando de los peligros que puede ocurrir en el comunismo. Entonces, si tú pones por encima tu amor a esa ideología o tu amor a esos candidatos, entonces tienes que revisar cómo está tu fe. Tienes que revisar cómo está tu fe, porque como digo, no es de derecha ni de izquierdas en el caso de la fe, sino lo que representa ese tipo de candidatos e ideologías, por cierto. Porque cuando aprobaron acá la macabra ley en Colombia de abortos con más de 24 semanas de gestación, hay políticos de derecha que salieron a favor de esta ley. Y desde ese momento, aunque yo me puedo identificar quizás más con esa ideología que con la izquierda, lo puedo decir abiertamente. Ok, porque no hay ningún pecado hablar de lo que uno realmente cree y siente. Y cuando yo vi algunos candidatos que estaban a favor del aborto, yo digo yo dije sencillamente ya no cuenten ni con mi apoyo, ni con mi voto, ni con nada, porque hay que ser coherente. Entonces tú no puedes, como te digo, aplaudir a estos políticos porque tienes esa ideología. Pero entonces ellos son pro aborto, pro rituales de todo avalado y todo este tipo de cosas que se inventan y que hacen y que traen tanto desgracia. Dios tenga misericordia del pueblo de Chile con este señor que acaba de llegar. Dios tenga misericordia del pueblo de Chile, un pueblo que amo, un pueblo que visité hace muchos años, que me encantó su país, me encantó su gente. Dios bendiga y proteja de ese socialismo nefasto comunismo acá a Colombia, un país que yo tengo ya 10 años acá, que me tuve que levantar desde cero porque todo lo que había construido en Venezuela lo perdí. Entonces llegué a Colombia a construir todo desde cero y las cosas no se construyen de hoy para mañana. Llevo 10 años trabajando honradamente, levantándome para que hoy nuevamente yo tenga temor de perderlo todo. Dios tenga misericordia porque el comunismo no se vive dos veces y por eso va a ser mi insistencia y por eso va a ser mi campaña. Ok, en contra de que se instauran esas ideologías acá en Colombia. Espero me sepas comprender. Espero que como cristiano, si tienes un pensamiento distinto al mío, lo sepas respetar, porque como ves, a pesar que yo estoy en contra de todo esto, no estoy hablando ni con odios, ni con rencores, ni con groserías hasta hasta de esas personas que sé que pueden hacer mucho mal. Les pido a Dios oración por él, por ellos y misericordia. Ya en videos anteriores que he hecho como este, las personas me escriben, me han dicho hasta grosería. Ya te dejo de seguir. Bueno, espero en Dios que siempre vayas en paz y busques el amor de Cristo. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao.